Si algo va a cambiar de ahora a lo adelante, pues que sea para mejorar, por el bien de todo aquel que le rodea. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ponernos de pie, por favor. Sí, aunque tenemos los anillos, así que, Luciano, vamos a poner los anillos. Luciano, colócalen este primero. Ustedes están mirándote, miro. La foto, mírela a los ojos. Mírela a los ojos y dígale. Mire a ver, ¿cuál de los dos? Está nervioso. Es normal, no se casa todos los días, ¿verdad? Es más inscrito el de Mari. El mío es más grande que te... El de 3 días. Que te mire a los ojos míos la autopsia. Está nervioso. Está conmigo. Dígale, Felicia. Felicia. Prometo amarte. Prometo amarte. Respetarte. Respetarte. Para siempre. Para siempre. Coloco este anillo. Coloco este anillo. Como símbolo. Como símbolo. De la unión eterna. De la unión eterna. Ahora Felicia. Creo que le hayan hecho. Vieron los ojos. Se abro. Se abro. Dígale. Se abro. Coloco este anillo. Como símbolo. De nuestro amor. Amén. Un aplauso. El beso. El beso ahí. Que tú siempre quieres dar. Tómese de las manos. Bien, señores. Vamos a unir las vidas. Luciano y Felicia. El señor Luciano Montero. Acepta por legítima esposa a la señorita Felicia Reyes Vázquez. Sí. Acepto. Diga. ¡Duro! ¡Acepto! Señorita Felicia Reyes Vázquez. ¿Acepta por legítimo esposo al señor Luciano Montero? Sí, acepto. Bien. Haciendo así, en nombre de la república, los declaró marido y mujer. ¡Acepta por legítimo esposo al señor Luciano Montero! ¡Acepta por legítimo esposo! Pero aquí hay un lugar, lo hace a moderar. Sí, ahí. El centro de Cácero. Ahí sí, usted. Gracias. Gracias.